Solo 3 de cada 100 mujeres lideran empresas en Argentina. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el comportamiento del mercado crediticio, según el género en Argentina, indica que las mujeres tienen un campo más acotado en la carrera corporativa y el acceso a créditos también es más difícil. En la presentación de este documento participó la ministra de Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, quien afirmó que solo 8 de cada 100 pymes de nuestro país tienen una mujer como propietaria mayoritaria y en el caso de las grandes empresas, ese número es 3 de cada 100. Para la ministra hay desigualdades de género que estructuran todo el sistema económico-social, político desde hace siglos. La funcionaria pidió mejorar las condiciones de acceso al crédito, ser creativos en la implementación de nuevos instrumentos financieros que se adapten a demandas particulares y promover facilidades para los sectores históricamente excluidos. Si hablamos de sectores históricamente excluidos, justamente hablamos de las mujeres, hay muchos puestos de trabajo que no están las mujeres como lo veíamos en este título, o esa brecha histórica en cuanto a los sueldos, que por un mismo puesto de trabajo un hombre cobra mucho más y una mujer cobra mucho menos. Hay mucho por seguir aprendiendo, por seguir evolucionando en nuestra historia como país, como argentinos y argentinas, y justamente también relacionado a las empresas con este título que estábamos hablando, que son muy pocas las mujeres que están a cargo de una empresa cuando realmente tienen los estudios, se preparan y son muy inteligentes. Estamos ya en comunicación con Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación para hablar mucho más sobre este tema. Buenas tardes, Pilar. Un gusto tenerte con nosotros. Belén Martínez y Pablo Vicente, te saludamos. Buenas tardes, Belén y Pablo y a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bien, Pilar, hablamos de esta diferencia que hay en las mujeres y los hombres, en empresas particularmente, esta estadística que decíamos que solo 3 de cada 100 mujeres están al mando de una empresa. En cuanto a los puestos del Estado, tiene que haber cierta paridad, ya están trabajando y mucho hace bastante con políticas de género, pero ¿qué pasa en los espacios privados en este caso? Bien, en primer lugar me parece importante poder pensar que las desigualdades de género, justamente este tema de que tanto hablamos de otras, son desigualdades estructurales. Se dan en cada uno de los espacios de nuestra sociedad y que entonces tenemos la responsabilidad de detectar, buscar, encontrar cómo es que se expresa esa desigualdad, que definitivamente es una injusticia para poder trabajar sobre ella. Y en las empresas, en todo el mundo del trabajo, también se dan desigualdades de género. Específicamente, en las empresas argentinas, como bien decías vos, en las grandes empresas, por ejemplo, que es en donde más se ve la desigualdad, solo tres de cada cien grandes empresas tienen a una mujer como propietaria mayoritaria. ¿No? Esto significa que la gran parte de las decisiones y del capital y de la historia está en manos de varones. Entonces, cuando pensamos en una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, pensamos también entonces en cómo avanzar en cada uno de los espacios, también en aquellos empresariales. Bien. Sí, y en cuanto a lo que se presentó el otro día este informe del Banco Interamericano de Desarrollo y que informaban también en cuanto a las líneas crediticias, que las mujeres no pueden acceder justamente a los créditos, pero hay más hombres que mujeres que acceden a esas líneas de crédito. Hay que cambiar mucho la estructura en distintos ámbitos de todo lo que estamos viviendo. Estamos inmersos en una situación muy despareja por donde la miremos. A donde vamos, donde apuntamos, ahí hay diferencias. Tal cual. Y creo que alguna de las cuestiones interesantes de este trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo es que no solo marca cuáles son los porcentajes diferentes, la accesibilidad diferente al crédito en las empresas de mujeres y varones, sino que hace un trabajo de ponerse a pensar por qué esto se da así también. Entonces, ahí hay primero una cuestión a tener en cuenta y a valorizar que es la producción de datos. Porque justamente suelen ser temas muy invisibilizados que cuando hablamos no tenemos datos que puedan sustentar y dar cuenta de lo que las mujeres y las feministas venimos hace años diciendo que existe como diferencia, entonces poder tener trabajos como este ya es un avance importante. Y como vos decías, por ejemplo, solo el 20% de las empresas lideradas por mujeres utiliza créditos bancarios para su inversión cuando arriba del 42% en el caso de los hombres, o sea, más del doble. Entonces, cuando nos ponemos a buscar por qué se dan estas diferencias, ahí es que se encuentra desde el desconocimiento por parte de muchísimas mujeres en lo que es la educación financiera, en lo que son los servicios bancarios, la posibilidad de acceso o no, el tipo de empresas que suelen ser lideradas por mujeres y por varones, y ahí también se empieza a ver el por qué. Y entonces, cuando pensamos en el tipo de empresas, las mujeres normalmente están más dedicadas a empresas de servicios, muchas veces a empresas que tienen que ver con lo que son tareas feminizadas, mientras que los varones están en aquellas empresas de industria, transporte, construcción, que son tareas que en nuestra sociedad se asocian a lo masculino. Entonces, tenemos que poder leer la complicidad estos datos para pensar por qué las mujeres no accedemos o accedemos de una manera más dificultosa al que delito bancario. Y ahí también aparecen cuestiones muy importantes como ser las posibilidades de tiempo y de desarrollo y de dedicación que tiene una mujer empresaria frente a un varón empresario en nuestra sociedad. entonces vemos como las tareas de cuidado, de atención de los niños, niñas del hogar, de personas dependientes, de personas que puedan estar transitando una enfermedad en las familias se deposita de sobremanera sobre las mujeres. Entonces, eso claramente también afecta al desarrollo de las mujeres en todo el mundo laboral y también en el empresarial. Bien. Bien. Pilar, saliendo de lo que es el liderazgo de la mujer en una empresa y las diferencias que recién estábamos tratando, si nos centramos en un caso concreto como el que recién Belén también te estaba adelantando con una diferencia de sueldo por mismo trabajo, por mismo conocimiento, por misma preparación, si uno descubre a esa empresa qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer esa mujer. Bien. Ahí hay varias cuestiones. El mismo salario por igual trabajo, por igual formación, trayectoria, etcétera, es ley en Argentina. Entonces, es ilegal el estar, que una empresa le pague menos a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Ok. Eso se puede denunciar dentro del Ministerio de Trabajo. Rápidamente, ahora, lo que es interesante es poder pensar de cómo se explican muchas veces esas brechas. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez, vemos en una empresa en donde personas con... Esto se da tanto en empresas como en distintas estructuras laborales. tal vez no hay esta diferencia que vos Pablo nombraba de manera explícita, pero después cuando se piensa a quiénes promover a los cargos jerárquicos, ¿sí? A quienes darles tal vez horas extras o quienes tienen posibilidades de acceder a horas extras, a formaciones, a viajes de trabajo, a reuniones y formaciones, por ejemplo, fuera de horario laboral que después permiten acceder a cargos de mayor jerarquía, ahí se privilegia muchas veces a los varones, se privilegia muchas veces entendiendo esto, que las mujeres después, si tenemos hijos, tenemos una sobrecarga horaria y de trabajo ahí que entonces puede interferir con la laboral y entonces ahí se van dando brechas salariales que no son tan explícitas, sino que tienen que ver con los recorridos laborales que se nos habilitan a varones y a mujeres de distintas maneras, ¿no? Laborales, de estudios, etc. Entonces, por eso es tan importante poder pensar, como decíamos antes, cuáles son las estructuras de las cuales nos movemos y nos determinan en parte. Y lo importante de tener estos informes con estas estadísticas para tener esa base de justamente información, de saber en dónde estamos parados y hasta dónde queremos llegar y eso es saludable, que se estudie, que se analice y que se informe y que se siga comunicando al respecto. Gracias, Pilar, por tu tiempo y por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición para cualquier otra cuestión. Muy amable, gracias. Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, frente a este informe del Banco Interamericano de Desarrollo que dio a conocer que 3 de cada 100 mujeres lideran una empresa.